Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Entonces, algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver ¿Y qué significa ya no? Yo me voy al Padre Decían, ¿qué es este poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes, pero esta tristeza se convertirá en gozo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, como termina el Evangelio, esa tristeza nos decía Que se va a convertir en gozo Esto es para entender desde el inicio Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver Después podemos saltar directamente A pesar de que ustedes pueden estar tristes Pero esa tristeza se convertirá en gozo El no ver más dentro de poco no me verán más Es porque Jesús, ¿verdad? Que sube al cielo Es la ascensión, estamos preparando Pero al mismo tiempo le da sentido y nos está diciendo Va, eres la ayupita jayirta de donde vine Para recuperar la gloria, la gloria de Dios Este Dios que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra historia Para liberarnos y salvarnos Entonces el dentro de poco no me verán Es una forma de decir, bueno, shayahama Y por eso continúa la segunda parte Y dice, y poco después me volverán a ver Poco después me volverán a ver Porque aquí lo han matado Pero Él volverá y estará en medio de nosotros No, queridos amigos Es mucho más que eso Y mucho más simple Mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar Cuando Él dice, y poco después me volverán a ver Significa que Que ha resucitado ¿En quién? En el hermano En quien nosotros estamos viendo a Cristo En el hermano en quien nosotros estamos sirviendo Pero poco después Pero poco después ustedes me verán Quiere decir que Todo lo que hacemos Y le llamamos a eso el reino de Dios Todo lo que nos esforzamos Se va realizando En nuestra familia, en nuestra casa Entre nosotros Porque cada uno hoyapo La hoyapoana Y esa es la forma Como nosotros vamos a volver a ver a Cristo Dentro de poco Dentro de poco no me verán Porque yo he cumplido mi misión Y subo al cielo A la derecha del Padre Pero dentro de poco de nuevo Ustedes me verán A Yuyeta Pero ¿Cómo voy a venir? No ya De esa misma manera que estuve con ustedes En la encarnación Sino que En que cosa se van a dar cuenta De que ese Dios Es el que comienza a actuar Pero ahora en nuestra comunidad En nuestra familia En las personas Aquí volvió el Señor Aquí está de nuevo el Señor Y yo estoy te va a pedir La gente ya En la madre peña De roga Peña de familia Peña de matrimonio A mí yo Una vez cuando está Haciendo 50 años de matrimonio Lleva hace años Tú se va a formar Los 50 años A veces Vimos con mi bebé Tú ya Y yo veo O niño bebé Entonces Yo veo en un momento Ahora le dije Qué lindo Porque en el matrimonio Nosotros Tenemos que ver De De cara Y Porque ese pues Es el significado Del matrimonio Entender Saber la manifestación De Dios Con mi amor Yo te demuestro El amor de Dios A vos querida esposa Y vos querida esposa Me mostras el amor de Dios A través De esa entrega A mañana Yo De moño La de esa agua Y de moño Entonces O yo Que te la hace Homilia Bueno Pero Porque nosotros Verdaderamente Aquí cuando estamos Diciendo Dentro de poco Ustedes Ya no me verán Se ya jatama Se ya jatama Pero Pero porque ahora Queda la misión De ustedes En ustedes Queridos hermanos En cada uno De nosotros Queridos cristianos Es donde Dios Se tiene que manifestar Entonces Podemos decir Realmente Yo En esta persona Veo el actuar Y el accionar De Dios Que me quiere Y que me ama Veo en este cristiano Ese compromiso Quiere decir Que Dios me ama Y Dios me quiere Porque está siempre presente Para que yo pueda Realizarme como persona Que así sea Que así sea